Todos los días de tu vida Solo quedan dos opciones Estudiar o laburar No te cabe ninguna Y por eso andan muy seco Ya no sos un chico Y eso lo sabes Navidad no es color de rosa Y tampoco como la te ve Solo quedan dos opciones Estudiar o laburar No te cabe ninguna Y por eso andan muy mal No te cabe ninguna No te cabe ninguna Gracias por ver el video.